hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo eliminar un instagram tv de instagram así como lo están escuchando de una manera muy fácil y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es ir a nuestra cuenta de instagram ok entonces vamos a buscar el instagram tv que queremos eliminar desde esta opción las tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba del instagram tv no podemos eliminarlo entonces qué tenemos que hacer vamos a darle donde dice seguir viendo ok en seguir viendo allí si este vamos a poderlo eliminar entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el instagram tv y para que se nos habiliten las opciones o el menú que estamos viendo en la parte de abajo entonces vamos a seleccionar los tres puntos entonces desde allí le vamos a dar donde dice eliminar entonces procedemos a darle en eliminar nuevamente va a decir eliminando eliminando y debemos esperar el tiempo que sea necesario hasta que se elimine dicho instagram tv y de esa manera muy fácil y sencilla estaríamos eliminando el instagram tv de nuestra cuenta de instagram